Bueno, seguimos con la clase de efectos. Vamos a ver en esta oportunidad otro efecto más que está muy, pero muy piola, sobre todo cuando uno trabaja con fotografías, como en el caso de Elías, y quiere lograr unos nuevos efectos. También dedicado para el señor Julio. ¿Apellido de tu viejo? Rodríguez. Para Julio Rodríguez, dedicado a estos efectos que también le gusta trabajar y dice, che, algo nuevo, innovador, que puedo poner en las fotos para poder, bueno, mostrarlas de diferentes maneras. Hay un par de efectos que vamos a poner. Primero, por ejemplo, ya habíamos mostrado anteriormente el efecto de PowerClip. Ahora vamos a importar nuevamente una fotografía. Vamos a trabajar, a ver, con esta fotografía que tenemos aquí, que le afecta a la fotografía de París, que ya venimos trabajando anteriormente con el comandante Elías acá. Vamos a poner una fotografía y le vamos a poner un efecto, por ejemplo, que en las esquinas de la foto se pliegue, que se doble. Un efecto, viste, usado mucho en las publicidades y demás. Bueno, ¿dónde está eso? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que la mayoría de todo está dentro de las opciones donde dice efectos, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar una gran variedad de efectos como nosotros los que hemos notado recién aquí. Ahora, si nosotros nos trasladamos a la ventanita de al lado, a la que dice mapa de vid, vamos a encontrar algunos otros efectos. Sí, Elías. Sí. Todos están en efectos. En cualquiera de las versiones. Desde las del 12, el 11, las de atrás también. Están todos. O sea, por eso no te preocupes que hay varias. Excepto las primeras, las primeras. Pero a partir de la versión 7, 8, para arriba, ya podés enotrar efecto de PowerClip. Buena pregunta, Elías. Todo lo que tengas pregunta, Elías, mete tu bocadillo para poder trabajar. En este caso habíamos dicho que en efecto, teníamos el efecto PowerClip que ya vimos anteriormente. Ahora nos vamos a trasladar a la ventanita de al lado, a la que dice mapa de vid. Y dentro del mapa de vid, fíjate que tenemos efectos 3D. Tenemos un montón. Tiene efectos de trazos artísticos, decorativos, bla, 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 creativos. Bueno, y un montón. Nosotros obviamente no vamos a ver todo, porque obviamente sería cuestión de que ustedes practiquen y demás. Y de hecho ya dejamos online la tarea para la próxima clase, para ustedes y para Elías en este caso, ¿no? Elías, para la próxima clase me vas a hacer un muestrario con cada uno de estos efectos. Le vas a poner el nombre a cada uno de los efectos y obviamente en una hoja vas a tratar de poner 9 efectos. O sea, ¿cómo sería? Vas a venir acá, le vas a poner, por ejemplo, por ahí este tamaño. Por ejemplo, el título puedes poner catálogo de efectos. Y aquí sabemos que tenemos nuestra primera fotografía y le ponemos Control-D, por ejemplo, para duplicarla. Fíjate que en este caso puedes usar líneas guía, como nosotros ya venimos usando anteriormente para que todo esto quede centrado en el mismo lugar. ¿Viste? Nosotros lo estamos haciendo así nomás como para lograr detectar el tema del efecto que queremos aplicar. Pero en este caso, bueno, vos tendrás que utilizar ya todas las herramientas que venimos utilizando. Por ejemplo, si esto está todo centradito, como tiene que ser, ahí estamos todos desparejos, ¿verdad? Después si hay una herramienta que te permite organizar y centrar y todo eso, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, acá le podemos poner un Control-D y le ponemos un Control-D nuevamente para poder justamente clonar toda esta cantidad de efectos. Bueno, que quede bien centradito y que quede todo bien manipulado para que quede como un catálogo de efectos. Y a cada una de estas fotos, obviamente a esta, a esta, a esta, le vas a poner un efecto diferente. Y debajo le vas a poner el nombre del efecto que tuvimos. Bien, nosotros volvemos a repetir, vamos a poner un par, no vamos a poner dos, simplemente les quiero mostrar cómo se aplica la parte de los efectos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puedo repetir el Control-D? Sí, es verdad, verdad, muy bien Eli, acá dan dos instrucciones, acá dice él. ¿Por qué no hubiésemos vuelto directamente para atrás con la opción Control-D? Bien, decíamos, teníamos un efecto aquí y vamos a ver cómo es el doble pie. Ok, vamos a ir a donde dice efecto, habíamos dicho ahí, vamos a la opción donde dice efectos 3D y vamos a ir a una opción donde dice plegado en la esquina. Hacemos un clic aquí, aquí tenemos un preview, un preview que nos va a mostrar la fotografía, que podemos utilizar un zoom. Yo, por ejemplo, con el botón derecho puedo ir alejándola, fíjense. O con el botón izquierdo puedo ir acercándola, dependiendo del zoom que quiera aplicarle la foto. Y con la manito puedo ir moviéndola, ¿sí? O sea, esto es relativamente muy parecido a Photoshop. Pareceríamos que estamos en Photoshop y sin embargo estamos en Corel, ¿sí? Bien, entonces dijimos, vamos a dejar más o menos con la tecla derecha, ir achicándola más o menos para tener la visualización justa de la fotografía. Entonces yo ahora automáticamente voy a aplicar el pliegue. ¿Y cómo sería esto? Yo, por ejemplo, el pliegue lo quiero acá. Y voy a decir, bueno, pero no apareció nada. Eso es porque hay que apretar un botoncito que dice previsualizar. El famoso preview. ¡Tranán! Tenemos ahí, muy, muy copado, muy bueno. Sí, se puede hacer. Muy bien, acá Elía está preguntando, por si no captaron lo que dice en el micrófono, si él se puede hacer más de un pliegue en una cosa. Sí, se puede. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir aplicando por parte para que no se maren. Si yo me voy a esta opción y hago un preview, obvio que se pone de este lado. Si voy a la otra esquina y pongo preview, se hace en la otra. Y voy para acá, obviamente que se hace en la otra. Una de las preguntas de ustedes por ahí era, che, está bueno, me gustó más la otra esquina. Bueno, vamos aquí, pero puede ser un poco más grande. Fíjate qué pasa si yo muevo este, esta opción para este lado. O le doy más, le doy todo prácticamente. Vengo para acá. O le doy mucho menos. Verá cómo va cambiando lo que es la parte de la anchura del pliegue, ¿verdad? Pero en definitiva, fíjate acá a donde dice altura. Si yo lo chico, ¿ves? Entonces eso tenés que ir jugando vos y demás. Pero vos fíjate otra de las cositas. Que a medida que vamos haciendo el pliegue, cada vez vamos metiendo el botón preview. O el de privación. Pre-ve, pre-visualizar, ¿verdad? Pre-visualizar. Ahí está, perdón. Estamos medio trabados hoy porque es muy temprano. Así que bueno, estamos todavía dando clases desde anoche, clase tras noche. Y ahora arrancamos temprano con el señor Carlos Ramos que ha terminado hace un ratito. Y arrancamos con el día también. Y así seguimos hasta las diez y pico de la noche. A full con las clases. Bueno, por eso sepan disculpar. Pre-visualizar entonces. Ahí salió la palabra correcta como querías vos. Y ahora, fíjense en una cosita. ¿Qué pasa si yo quiero decir, no, bro, cada rato tengo que andar apretando la tecla pre-visualizar? ¿Qué me salió? Ahora yo quiero que cada movimiento que yo vaya haciendo se vaya aplicando automáticamente. Bueno, para eso hay una herramienta del candadito. Hacemos un clic aquí en el candadito. Fíjate que cada movimiento que yo haga automáticamente lo va a pre-visualizar. Ahí me salió de vuelta la palabra. Hacemos un clic acá. Fíjate, Lías. Cada movimiento que yo haga automáticamente lo voy a tener. ¿Sí? Como opción para que no tenga que andar apretando cada rato el pre-visualizar. Bien. Opaco. Acá Lías está muy preguntón y me gusta eso. Es opaco, dice. Opaco con respecto al pliegue. Fíjate, Lías. Fíjate que no es transparente. El transparente se nota la foto de fondo. Está muy bueno. Pero eso va a optar en base, claro, al gusto de cada uno. Vamos con el tema de opaco y vamos a poner los colores del campeón. Ponemos un azul y ponemos el amarillo. Sabemos que somos de Boca Junior aquí. Y fíjate una cosa. ¿Cómo quedó esto? Quedó feo. Si yo lo voy a aplicar, bueno, por ahí quedó lindo porque somos de Boca. Pero ante una foto de fondo de atrás queda feo. Igual ahora el profesor que ahora anda le va a enseñar un truquito para que eso no ocurra. Y está muy bueno también. Por ejemplo, entonces sabemos que tenemos esto. Después podemos utilizar la opción de horizontal. Si el pliegue lo queremos horizontal. Pero yo optaría por un vertical. Me gusta más, me parece. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a las opciones. Ahora, fíjate que si ponemos preestablecer automáticamente quedaba por default o por defecto. ¿Sí? Bueno. Pero vamos a explicar un poquito el tema de lo que habíamos dicho. Por ejemplo, vamos a tratar de solucionar este problema. Vamos a tratar de darle un pliegue grande. Por ejemplo, ahí en la hoja. Vamos a darle un poquito más. Ahí. Y ahora cuando aceptemos. Porque si esto está blanco. Lo vamos a poner a propósito de este color para que ustedes lo noten. Porque si esto está blanco, automáticamente de fondo, como el fondo es blanco, no habría ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien. Acaba de llegar aquí la señora Doña Guadalupe. ¿Eh? Estamos dando la clase a internet. Lo está viendo el mundo a esto, ¿eh? Así que salió de fondo el saludo de Doña Guadalupe. Bien. Entonces. Decíamos que tenemos el fondo y el fondo es de color, ¿verdad? Lo hicimos a propósito porque si le ponemos el fondo blanco y como la hoja es blanca, entonces es como que no se va a notar, ¿eh? Y va a parecer que está todo bien. De hecho, fíjate, mirá. ¿Ves? Vamos a ponerlo. Aceptamos. Muy lindo el efecto. Qué lindo, maravilloso, ¿verdad? Pero, ¿ves? El fondo es blanco y no se nota. Ahora, ¿qué pasa? Control Z. Ahora sí le hacemos caso a Elías. Vamos a la parte, dijimos, donde sacamos este efecto, que es mapa de BIM. Efecto 3D. Ya se le está ocurriendo una idea, dice Elías. Muy bien. Hoy se vino bastante despierto. Y así me gusta que esté en todas las clases. Entonces, abrimos aquí. Y, por ejemplo, vamos aquí con el efecto del candadito. Y lo vamos a hacer a propósito de color amarillo, como habíamos dicho. O del color que a ustedes se le ocurra. Y cuando aceptan, automáticamente queda así. Esto quedaría horrible si tendríamos otra foto de fondo. Que, de hecho, ya la vamos a poner. Vamos a archivo. Vamos a importar. Vamos a cortar. Obviamente que lo vamos a cortar. Pónerle que vos quieras poner esta foto. Vamos a la foto. Fíjense que las fotos, aparentemente, estas son las fotos que hemos sacado de alta calidad. Entre comillas. ¿Por qué? Porque cuando la aplicamos se ven grandes. Bueno, pero fíjate una cosita. Si yo, por ejemplo, quiero la foto esta. Esta fotito la quiero atrás. La voy a orden. Y voy a ir hacia donde dice detrás de la página. Yo quiero que aparezca la foto esta. Vamos haciendo algo sencillo como para que ustedes entiendan cómo sacarla. Claro. No, no. Pero yo quiero la foto esta plegada. Pero no quiero este verde acá. Quiero que me aparezca la otra foto de atrás. Entonces, para eso va el siguiente truco. Nosotros, por ejemplo, seleccionamos la fotografía. Hacemos un clic en esta herramienta que es la herramienta forma. Que en otra clase ya habíamos descrito. Paso por paso cada una de las herramientas. Hacemos doble clic en esta parte. Hacemos doble clic en esta otra parte. Se agregan estos de los nodos. Y con esto automáticamente puedo ir achicando. Fíjate cómo se va a ir recortando el fondo para eliminar automáticamente lo que quiero. Entonces, yo puedo automáticamente venir acá. ¡Tranán! Y ya automáticamente tengo la fotito cortada. O directamente, Elías, una vez, voy a poner control Z, que tengo esto. Aquí le hago doble clic y automáticamente se junta este extremo con este otro. Hacemos doble clic. ¡Tranán! Y ahí automáticamente obtenemos lo que queríamos. Y ahí tenemos nuestro efecto en doble pliegue y demás. Y contestando tu pregunta, Elías, que hoy dijiste, ¿se puede poner otro pliegue más? Bueno, si vos querés poner otro pliegue más, primero tendríamos que poner un pliegue. Y después el otro pliegue. No puedo poner, por ejemplo, dos pliegues al mismo tiempo. Fíjate que si yo acepté, automáticamente el pliegue viene acá. Pero y vos querés el otro. Y bueno, una vez que ya tenés uno, venís, haces clic sobre la foto y volvés a repetir. Usted vas a la opción donde hice mapa de VIP, efecto 3D, plegado en la esquina y ahora achico la foto, como habíamos dicho, con botón derecho. Me voy a la otra de las esquinas y ahí, por ejemplo, puedo ver el preview. Y me gustó. No me gustó. Más chico, más grande. Entonces ahí automáticamente... Sí, exacto. Tipo un efecto pañal, diríamos, ¿no? Entonces, aceptamos. Vemos el preview con el candadito, con la otra opción. No vemos. Aceptamos y automáticamente la foto queda plegada en las dos esquinas. Queda bueno, ¿eh? Queda bueno. Sí, cada uno de ahí ustedes pueden hacer que los efectos de los pliegues sean transparentes o no, con un color determinado, que sea un poquito más o menos plegada, una en una punta y otra en otra, en las cuatro esquinas. Entonces, cada uno de ustedes ya podrá empezar a jugar con este tipo de efectos que está muy bueno y obviamente tener resultados extraordinarios, ¿ok? Bueno, entonces así fue el efecto plegado en la esquina.